Estamos escuchando, estamos musicalizando esta tarde y noche temas de Germán Paglino, que ya está con nosotros. Acá estamos. Ya está con nosotros. El chico que parece 20. No, no. Y vos lo ves en persona, no, estás tuneado. Germán, decí la verdad. Me dejo las canas acá para que... Bien, 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 bien. Soy una persona importante, soy adulto. Soy grande, estoy grande. No, no, pero ayer le jugaba en una reunión y decía, a ver, la edad no importa. No, no. No, pero tengo 35, me peleé, me volví a juntar. A ver, la edad es un número. Bueno, pero en ese caso el problema es que se peleó y se volvió a juntar. Sí, y como que el tiempo pasa para esa persona. Como que pasa. Ese es el problema para eso. Mi mamá tiene 47 y dice, che, pero no sé si... Mamá, sos joven. Podrías ser tu padre. Sí. Mirá vos. Sí, sí. Cada vez me pasa más. Cada vez me pasa más. Bueno, bueno, no importa, no importa, hay que llevarlo bien. Artista pampeano. Sí. ¿Sos de esto ahí también? No, yo soy de Huatraché. Ah, pa. Del sur. Bien. Me vine de chico a Santa Rosa. Sí. ¿Con tu guitarrita, así? No, 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 de muy chiquito, de muy chiquito. Me vine a los 5 años. Mi viejo se vino a laburar acá cuando comenzó... Mirá, ahora empieza a notarse la edad. Allá por el 84, cuando volvemos a la democracia, mi viejo se vino a trabajar acá a Santa Rosa, a la reapertura de la Cámara de Diputados y quedó trabajando acá, así que toda la familia para acá. Y ahora ya hace unos años que estoy, si bien ando mucho, sigo andando mucho en Santa Rosa, pero estoy viviendo en un lugar que pertenece a Tuay. Ah, mirá. Así que me fui ahí. Ah, mirá. Tuve mi etapa de Buenos Aires también. ¿Bastante tiempo? Anduve. ¿Y dónde te formaste? En música. En música, en ningún lado. Nada. Nada. El artista sale, nace. Cara de perro, así. Mirá, viste que se puede. La música lo dice. La realidad es que arrancó. Siempre canté y siempre estuve en ese plan, pero nunca con la intención de lograr. Mi objetivo de chico era jugar a la pelota y era lo único que quería hacer era jugar a la pelota. Como todo pampeano. Como todo pampeano. No sé, pero lo desarrollé con mucha pasión a eso. Y bueno, la idea era jugar al fútbol. ¿Y qué pasó? ¿Llegó a la pelota y a la guitarra? No, no, no. Llegué, me terminé anotando en la facultad, terminé estudiando. Soy artesano dental desde hace 22 años. ¿Artesano dental? ¿Hacés arte en los dientes? Exactamente. No hago más. No soy más técnico. Ah, bien. Me lo cambié hace unos años. Ah, te lo cambiaste. Al título. Pasé de técnico a artesano. Es que... Te perfeccionaste. Aprendí y pasé a ser artesano. Mirá. ¿Ya qué puede hacer los dientes? Lo desarrollo como eso. Lo desarrollo... Lo tengo como... Si bien es una fuente de ingresos, es de lo que vivo y es todo eso, lo desarrollo como eso. O sea, lo miro y lo miro como... ¿Cómo qué es eso? Yo estoy haciendo algo para alguien y esa persona tiene que ponérselo y lo ideal es que la gente lo mire y no se dé cuenta. Mirá, guarda. Bueno, no. Me lo tomo de esa manera. Hace ya un par de años que me lo tomo de esa manera. Como que hago eso. Trabajo con pinceles, trabajo con un montón de cosas que son... Dijiste, antes de comenzar la entrevista, dijiste... No, porque puso temas muy alegres, porque la idea era recibirte con un tema y yo fui mirando todos los temas. Todos muy buenos, muy lindos. Gracias. Vi mucha... Muy buena energía, vi. Vi muy buena... Pasa por ahí. Inclusive lo yo en vivo pasa eso. La idea es que vos estés del otro lado y que la pases bien. O sea, ya para pasarla mal hay bastantes cosas. Entonces, por ahí la intención es que vos escuches y, qué sé yo, un ratito que puedas mover la patita, la cabecita y que te tenga en ese plan, viste, ¿no? Que sea un embole. O sea, respetando todos los estilos y todo lo que sucede en la música. Pero a mí me pasa un poco eso. Igual vengo de varias producciones de discos, de laburar mucho en canciones. Básicamente lo que desarrollo en la música es la composición. Arranqué como todo el mundo tocando covers con amigos, disfrutando de salir gratis, de tomar gratis, de pasear gratis, de ir a hacer todo gratis y después en un momento empezó a como que afianzarse la parte de la composición y me siento cómodo ahí. Nunca fui de tocar mucho después de esa etapa. En la primera etapa, sí, era como que caravana y caravana. Pero después es como que prefería hacer menos shows y producirlos de una manera interesante porque me parece que también eso, el público cuando va a ver algo, vos no solamente tenés que sonar bien y que se diviertan y todo, sino que tiene que haber una puesta en escena interesante y, bueno, la idea siempre fue eso, producir de esa manera, que no solo sea lo que escuchás, sino que lo que ves también de alguna manera te impacte, te atrape o que suceda algo con lo que ves. Sí, sí. Incluso participa parte de tu familia también, mira algunos videos. Sí. Y mucho paisaje. Porque vivo así, vivo rodeado de paisaje y mis hijos desarrollan su parte artística al 100. El tema que escuchábamos primero para adelante, los coros del final son ellos, participan en las canciones, actúan. ¿Lo estás llevando vos a la música o lo sumás nomás? Porque por ahí no, quiero que sean cantantes. No, 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 que hagan lo que quieran. No tienen ninguna restricción con nada. O sea, ellos necesitan ser felices. Ese es el único plan que tengo, es que ellos puedan ser felices. ¿Cuántos años tienen? 12 y 9. 12 y 9. 12 Alejo y 9 Loro. Bueno, mi mujer es encargada de toda la producción general de todo el asunto. Ella, Andrea, está siempre, siempre se tiene que hacer cargo de toda la parte de las producciones cuando laburamos los videos y laburamos todo eso. Mirá. Es como que fue como una etapa muy familiar. De hecho, el primer disco que hago como solista que fue un cambio de venir de bandas y bandas y siempre pasaba por ahí que las bandas se disuelven y los proyectos quedan ahí, viste, las canciones quedan, pero queda como que todo muy bollando. Entonces, como que la idea de poder mantener un proyecto era, bueno, digo, che, pongo la Cari Peli, pongo el nombre y salir ahí. Bueno, costó un poco al principio porque vengo de formación de banda, viste, y es como que pasar a ser solista, pero nunca toqué solo. Siempre éramos siete, ocho, las bandas, siempre sigo, la intención es siempre poder armar bandas con buena cantidad de gente, me gusta que haya vientos, que haya... ¿Bajo tu nombre o han tenido... Venimos, sí, ahora, cuando empezó la cuarentena, justo el día que empezaba la cuarentena tenía una fecha en el campo de la universidad, justo ese día. Era, a ver, no recuerdo exactamente qué día era, pero bueno, y después empezamos, armamos un grupo de gente súper interesante, muy buenos músicos, y decidimos, por ahí lo charlé con ellos, che, pongámosle nombre de banda, hay buena energía, hay buena cosa, así que armamos Avistadores, que es un proyecto con el que ahora estuvimos tocando, estuvimos haciendo, y estamos en ese plan, ahí, tocando canciones de los discos anteriores, estamos... Mientras tanto, siguen usando tu nombre. No, por ahí algunas canciones, pero el plan es, yo sigo trabajando, yo sigo trabajando, cuando... Este año me recordó Andrea que hace 20 años de que empecé a tocar con mi primer banda Heredelos, entonces es como que, bueno, es un marco piola también para que fuera de lo que es Avistadores yo poder desarrollar nada, ya planifiqué, mandé 15 canciones a Mariano Romano y Cris Allé, que son los productores con los que grabé la mayoría de lo que estamos escuchando ahora, con la intención de meter un disco para fin de año. Mira. Para, qué sé yo, festejar estos 20 años con música. Cuarta, sin querer, sin querer. No, las canciones están, yo nunca paré de componer, hay algunas canciones que las estamos haciendo. Hace dos meses creo que yo vi en YouTube, estaba mirando tu... Me suscribí ahí a... Hace un par de meses salió Para Adelante, que es la canción esta, que es la que cerró por el disco Episodios, que es el último, que es el disco que trabajamos con Mariano Romano y Cris Allé. Venía de dos discos anteriores, que eso es lo que te iba a decir hoy. Souvenir, que es mi primer disco, iba a ser el souvenir para el nacimiento de Alejo, así que la idea era grabar cuatro canciones y que cuando venían a conocerlo se puedan llevar las canciones y qué sé yo. De Souvenir. Y nos llevamos y nos llevamos con Mauri Ponce, legendario, productor, guitarrista de Santa Rosa y bueno, terminó siendo un disco que se llamó Souvenir. En el proceso de ir tocando todo eso seguían haciendo canciones cuando estaba por venir Lola, mi hija Lola, había canciones, digo bueno, Hora Cero, un disco para Lola. Hora Cero. Hora Cero se llama El Segundo Disco que ahí ya la idea era apostar a mejorar la calidad de audio. Siempre la intención es ir creciendo en calidad de audio, mejorar las composiciones, es un trabajito. Sí, es inversión. Sí, bueno, también, ni hablar, pero cuanto mejor querés que... Es inversión, es dedicarle vos también mucho más tiempo y es un poco de una combinación de varias cosas, pero bueno, nos fuimos a grabar a Estudios Guión, a Buenos Aires y logramos lo que queríamos que era mejorar la calidad de audio. ¡Wow! Y después para Episodio pasó lo mismo, o sea, no nació, no tuve otro hijo. No, 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 Episodio no vino por otro hijo, pero bueno, la idea era por ahí producir con otra gente, el segundo disco también lo hice con Mauri Pons, hicimos un laburazo y bueno, apareció Mariano Romano y nada, a laburar con él, Guille Segovia con Cassette 90 que es un sello discográfico que me apoyó mucho en ese momento y que ahora estamos ahí viendo de retomar, EPSA que es la discográfica con la que hacemos toda la editorial y toda esa gente es como que siempre van quedando buena onda, van quedando en cada lugar. Y es fundamental el equipo me parece por sobre todas las cosas poder lograr un equipo de laburo piola con gente con la que te llevas bien con gente con la que podés discutir y podés cada uno tener y somos varios tanos en el proyecto así que a veces se pone heavy pero siempre con cariño y siempre de buena manera no hay Santiago él no quiso mandar fotos no sé ponchame Germán Paglino Instagram cuando pueda por favor porque nos está escuchando mirá el que viene después vos no sé dónde está después hay gente de Toai hay gente de Buenos Aires gente de Corrientes gente de General Pico mirá o sea humildad en Pico tengo tengo ahí estuve dos años tocando con el ensamble de vientos y percusión de General Pico que estuvo fantástico Matías Rach en un momento me dijo Ger quiero que vengas a cantar con nosotros hay mucho de Universidad Ambiental en esto de poder desarrollar en pandemia bueno compusiste pero hiciste algo tiempo mirá la huerta Santi mirá la producción de la huerta que tú también le dedico mucho tiempo a eso bueno ese me dio por pelarme ese es el estudio que está en casa ahí está Avistadores no sé que me agarró ese día porque le corté el pelo a mi hijo y me dijo me cagaste la cabeza y le digo bueno pará esto es cagarse la cabeza y me pelé yo también mirá Santi ¿qué decís? mamá qué bochin ese es el estudio sí ese es el estudio y ese es mi paisaje casi todos los días mirá ese es mi paisaje de todos los atardeceres fantástico hay avistadores programa modos que hemos grabado muchas cosas con los chicos de Pico así que hay mucho contenido ahí están mis hijos grabando les gusta ¿no? les gusta sí Alejo es futbolero es fanático es medio ahí como el padre medio intenso pero también con la voz pero también con la voz sí Lola tiene ahí una cosa artística también interesantísima los pimpinelas ya los veo entre unos años sí Lolita por ahí es un poquito más desinhibida y ella en cara no le importa en cara bueno cada tanto me pongo con algunas cuestiones sociales también ahí sí sí y cómo comienzan las clases te vi medio enojado en redes ahí tiraste un tweet ahí sí que la realidad que hay cosas que no las entiendo o sea es el último Santi si convertimos la escuela en un bar capaz que los pibes pueden si vos tenés a los chicos sentados a dos metros es una tortura tener el barbijo puesto los maestros tienen que usar el barbijo y la máscara obligatorio claro y hoy me llegó un mensaje me decía traten de hablar menos cuidado con la voz no me estás jodiendo es de locos me estás jodiendo es de locos porque después vos ves vos recorres y te das cuenta de que si en una mesa de un barbo podés tener 10 personas sentadas sí así era había 30 donde yo estaba yo fui a ver un recital donde había 150 está bien la capacidad era el aire libre la capacidad era para 150 genial pero dentro de las mesas a mí nos tocó gente que no conocíamos y ninguno tuvimos teníamos la obligación de tener barbijo ¿entendés? entonces nada che son muchas horas para los chicos ya tienen que estar separados de sus compañeros todo eso bueno lo entenderán lo van a hacer ellos se adaptan inclusive más que nosotros nosotros renegamos mucho ellos viste pero déjenlo respirar viste si van a estar tienen que estar con las ventanas abiertas no pueden usar los aires no pueden usar la calefacción en invierno o sea ya nos dijeron en invierno bajo cero bajo cero los pibes mándenlo con campera con cosas con barbijo con si yo creo que el martes o miércoles va hasta allá porque me parece que están los padres y también hay alumnos y también hay docentes que están todos como que perdidos por muchas versiones yo no sé si estoy muy equivocado pero me parece que tanta cantidad de horas con un barbijo puesto y respirando todo el tiempo ese teniendo la posibilidad de que no lo usen mirá lo que estoy y hay escuelas con patio también hay escuelas con patio pero las escuelas al menos donde va a ir alejo tiene marcado para que los nenes en los recreos no puedan estar a menos de dos metros en educación física no pueden hacer actividad bueno la parte artística está preocupada y cómo vamos a ser nosotros lo vamos a hacer otra reunión la semana que viene porque no nos dijeron nada al ministerio miércoles de la semana pasada todavía no sabíamos que iba a pasar con la escuela de Lola que es la más chiquita primer grado cuarto pero no sabíamos que iba a pasar o sea no teníamos ningún tipo de información de nada che estamos a cuatro días déjense de joder no van a poder resolver esto un poquito antes no sé son no es que quiera tirar pálidas de eso pero me parece que son cuestiones que vos estás diciendo lo que yo pienso y lo que mucha gente está pensando también ojo hay mucha gente que está pensando pero no se pueden expresar pero también o sea lo digo por directivos de los colegios porque la reunión que estaba digo cómo vas a hacer para que la la preceptora no sé cómo es que se llama ahora no se suicide a mitad de año porque esta mujer con todos los que nos estaban diciendo ocho y diez entran una tanda ocho y veinte entran la otra pero los recreos sale uno desinfectan entra el otro y la centrada de la escuela también la circulación dentro del colegio no se puede cruzar nadie con o sea no pueden comer también esa gente la verdad que bueno no sé cómo van a ser es admirable su trabajo igual es admirable su trabajo y ojalá sea pueda ser sostenible esto que pueda que lo puedan desarrollar y que de verdad puedan encontrar la manera de hacerlo y que lo puedan hacer bien pero che loco si los pibes están a dos metros sentados en su banco no pueden compartir ni siquiera un lápiz déjenos respirar al menos si la maestra va a estar parada allá y tiene que estar que vamos a estar ponele que se ponga la máscara que se saque el barbijo todo todo tenés que tener porque también está nuestra responsabilidad de mirá mi nene no va a ir mi nene no va a ir porque mirá parece que tiene caso bueno no va y se le comunica pero no va a ir a exponerse con el resto de o sea somos me parece que somos responsables de todos después cada uno va a cuidar nosotros tuvimos covid toda la familia en diciembre pasamos las fiestas todos ahí midiéndonos la fiebre nada todos mi vieja mi viejo los nenes mi hermana ya está mi viejo era la preocupación más grande fue asintomático con 73 años diabético se dializa o sea tienen y bueno tuvimos la bendición de que haya sido asintomático pero bueno ya la pasamos viste y si intentas cuidarte intentas pero te entra yo creo que el mar te va no sé yo tengo un presentimiento el mar te va a explotar todo porque no saben que decir que piensen en la gente que tiene que estar ahí adentro o sea no solo los chicos los docentes que piensen en toda la gente que tiene que estar laburando ahí o sea no digo que no digo que 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 está todo mal no 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 que el desarrollo de eso está todo mal de hecho todo como te lo explican de que salgan y entran y que van y que se yo cada 5 minutos y que desinfectan esto que el baño que va a ver alguien en la puerta que cada vez que entre bueno genial que se haga pero es mucho tiempo para docentes y para chicos con barbijo puesto viste permanente no creo que sea son 4 horas por día no sé por ahí estoy diciendo una burrada pero estar con el barbijo puesto tanto tiempo no creo que sea tan bueno tampoco no no es que han dicho algunos que no por el tema de la respiración más que no son barbijos ya ahora están tienen que salir las de verano que no salieron están de moda claro las de invierno el año pasado todavía triple capa si vos me decís que vas con un barbijo de los que se usan en medicina digamos pero bueno son estos qué sé yo no sé para despedirnos Germán quiere cantarnos algo cómo estamos Santi ahí navegar tu corriente puede ser como naufragar lamento es tan absurdo como intentar dar marcha atrás con tu voz y mis deseos puedo ir tan lejos como el sol con mi andar puedo ir despacio viéndolo de alrededor y después despertar y volver a lo de acá a lo real y después despertar y volver a lo de acá regresar a la corriente sin conciencia sin pensar qué será de mí de vos cuando el tiempo no nos dé más lugar no nos dé más lugar para andar desorientado me hace falta ir un poco para atrás para ser un poco raro basta ser desordenado en mi andar vuelvo a ese mi prestado vuelvo a usarte a vos en mi canción para verte a mi costado para volver a tener inspiración y después despertar y volver a lo de acá a lo real y después despertar y volver a lo de acá nos vamos a la pausa en vivo gracias gracias Germán muchas gracias hasta cualquier momento buenísimo gracias por la invitación y nos vemos cuando quieras gracias